El cazador Gastón Ponsete engancha a Ponsete, toca en medio, Joss, el rebate, ¡GOOOOOL! ¡GOOOOOL! ¡GOL! ¡Los cerritos aparecen mirándole el rebate! ¡Apareció Miranda para salvar al equipo de Cerrito en el ataque! ¡Porque no había podido completar el gol de la atapada, no estaba la de Chossa! ¡Y Miranda queda mirando de frente al arco para solo empujarla! ¡Y de esta manera Cerrito encontrar el primer gol en el partido! ¡El equipo de Marcenaro quiere pelear! ¡No se rinde y quiere estar arriba! ¡Y quiere aprovechar las oportunidades que el campeonato le da! ¡Miranda apronta el clásico con Picante! ¡Primero primero lo tiene que ganar acá! ¡Y Miranda lo nota Cerrito 1! ¡Miromar Misiones 0 a los 5 minutos del partido! Y todo nace de un lateral sobre el sector derecho. La pelota la recibe Gastón Ponsete y el cazador se da vuelta, gira, se mete en el área y mete un pase, un pase que es un balinazo y era ponerle la pierna. Y eso hizo Miranda. Coloca muy bien la pierna derecha para tratar de meterla contra el palo izquierdo de Lucas Giosa que en primera responde de muy buena manera, tapa pero en el rebote otra vez le vuelve a caer a Miranda que con el arco de frente y con Giosa rendido vuelve a rematar, termina definiendo de muy buena manera al jugador de Cerrito y el Cerrito de Marcenaro arranca ganando 1 a 0 sobre el Miramar Misiones de Leo Medina. ¡Sport 8.90 más! ¡Mucho más! ...que va a pegar a esta pelota Matías Rodríguez, balón que subirá al cielo, caerá sobre el punto penal a ojo con el peludo Álvarez que aparece suelto y Alejandro González también. El centro va para Álvarez, quedó bollando, peinó a Alejandro... ¡Gol! 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 ¡Visiones, Alejandro González, más que peinarla, la agarró prácticamente de volé y la terminó clavando contra el palo izquierdo del arquero del equipo de Cerrito y Miramar Misiones golpeaba, insistía, atacaba y lo daniaba al rival, atacó, así termina llegando el gol por los cielos y de la mano de Alejandro González. Alejandro González, el patrón del fondo de este equipo de ahorita, que pone el empate al minuto 33, Alejandro González dice que la cosa es 1-1. Lo merecía Miramar Misiones, lo buscaba, hacía mérito, más allá de que le costaba, iba al frente y no frenaba en ataque. Bueno, se juntaron los agueros, el cabezazo de Emiliano Álvarez para poner otra vez la pelota en medio y solo sobre el punto penal aparece Alejandro González que ejecuta una volea de pierna derecha, le rompe el arco a Rodrigo Rodríguez y empata el partido a favor ahora para Miramar Misiones que lo iguala 1-1 frente al equipo de Cerrito. Sport 890 Más, mucho más. Controla Gastón Ponsetti, nace la contra, solo el quiero jugar por la derecha y pasa de 0-100 como si fuera Fórmula 1 y va esto a mano a mano con Libera, en cara con la pelota, el kilo, el toco al medio, está el segundo, está el segundo, está el segundo, está el segundo, gol, gol, gol. De Cerrito apareció el tito a la barriga, expreso por el medio, el tren imparable del que los Cobar vio la conexión exacta, a la hora exacta, en el momento exacto para gritar, el gol de Cerrito que coloca el segundo en el partido, el tren amarillo, la línea amarilla al que los Cobar, el tren de la línea verde del tito a la barriga para mandarlo a guardar y a Uri Verde de Marcinaro como jefe, como jefe de los trenes de ataque de Cerrito, marcan el segundo tanto del partido, los 38 minutos, Cerrito 2, Miramar, Misiones 1, tren y conexión, línea verde y amarilla, Escobar y el tito a la barriga con el gol. Contra golpe perfecto de Cerrito y qué mal parado que quedó Miramar, Misiones en la última línea, bueno, arranca esa carrera el que los Cobar por derecha que queda mano a mano con el cabeza a Les Vázquez y una vez que queda mano a mano y ve que no puede encarar hacia ningún lado, termina soltando la pelota hacia el sector izquierdo y toda la marca de Miramar, Misiones se fue con el que los Cobar y se olvidó que entraba a la barriga y a la barriga que una vez que controla y queda de guapo con Lucas Giosa, no duda, define de muy buena manera, pierna derecha para ponerla contra el palo izquierdo y decir que ahora Cerrito le gana 2 a 1 a Miramar, Misiones. Sport 890 más, mucho más. Reitero, para mí Cerrito así no aguanta, va a venir el toque corto, Batías Rodríguez, segundo paro, cabezazo, gol, 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 de Miramar, Misiones apareció suelto del área y la Pantera para saltar en lo alto y mandar a guardar, Miramar, Misiones insistía, insistía una y otra vez, el gol estaba a caer, el agua del vaso estaba totalmente desbordada y la Pantera se le encarga de poner el empate a los 10 minutos del segundo tiempo, Miramar 2, Cerrito 2, Miramar golpeaba, golpeaba, golpeaba y la lógica siempre manda en la vida, Miramar, Misiones 2, Cerrito 2. Todo nace de un córner, una jugada preparada donde Lombardi toca para Matías Rodríguez, Rodríguez se abre y levanta un centro letal para la defensa que lo deja de espaldas al arco, bueno, el que venía de frente era Deniz Olivera, que salta más alto que el resto, que anticipa de buena manera, que ataca mejor la pelota y una vez que cabecea termina venciendo las manos de Rodrigo Rodríguez y le da justicia al segundo tiempo ahora, Miramar, Misiones lo empata 2 a 2 frente a Cerrito. Sport 890 más, mucho más.